Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz jueves. Ando un poquito, un poquito, este, que no dormí bien, ¿cómo se dice? Desvelada, desvelada, chicas, este, dormí solamente tres horas y media, pero ya no me quise dormir más porque quiero, ¿cómo se dice? Arreglarme con el horario, arreglarme con el horario. Oigan, el día está precioso, el día está precioso, miren, hay mucho, mucho sol, mucho sol y, oigan, hoy es la primera vez que voy a probar una receta, este, de té, una receta de té, déjenme meterme por acá, una receta de té de, de vinagre con té verde. Romeo, salúdalas. ¿Dónde estás, Romeo? ¿Dónde estás? Romeo, Romeo, ¿dónde ves? Un, quién sabe, por aquí andaba Romeo. Una receta de té verde, chicas, con jengibre y vinagre. Aquí ya tengo todo, lo voy a hacer, este, he visto que según esto funciona un montón, que es muy bueno para la dieta keto, que para cualquier dieta, que para desinflamar el estómago. Les voy a ser sinceras, chicas, a mí el vinagre de manzana no lo tolero, no tolero el té verde, no me gusta para nada el té verde, desde cuando que sé que hace milagros, no lo tolero. Y menos el jengibre. Pero bueno, es hora de dar esos pasitos que, pues no, que no había dado, ¿verdad? Es hora de dar esos pasitos que no había dado, entonces, pues sí, chicas, el té verde, como les digo, no me gusta para nada. Me gusta más el de hierbabuena, pero hay que entrarle, eso no lo puedo abrir, hay que entrarle, y yo no puedo hacer todo con una mano. Ahí está, ya la abrí, vamos a ponerla aquí, ahí está, esperemos que esto me guste, chicas, por favor, por favor. Y vamos a echarle agua, ya está caliente, súper caliente. Miren, miren cómo luego, luego se pinta esto. Cómo luego, luego se pinta, y luego le voy a echar la cucharada guácala, guácala de jengibre, este, rallado, lo rallé. Esa sí, me lo, ahí está, y falta la cucharada de, guácala, le voy a echar una cucharada y media de vinagre. Ahí está. Esperemos que esto no sepa tan mal, dicen que le puedes echar miel, pero chicas, pues la miel tiene azúcar, y no quiero adherirle más azúcar a esto, vamos a taparlo con un platito. Aquí está. Lo tapo, espero un minutito, unos, un minutito, unos cinco minutitos, y me lo tomo. Estoy a punto de probar este té, que yo sé que no me va a gustar. Yo sé que no me va a gustar, pero lo vamos a probar juntas. Todo sea, todo sea, todo sea, por esas vacaciones que vienen muy pronto en la playita, y por estar saludables, chicas. Les cuento algo, este, bueno, ahorita les cuento, déjenme probarlo. ¡Ah! ¡Asqueroso! Oigan, les cuento algo, miren, mi amiga Prisma, no sé si les había dicho, ella es de las Fins, este, hizo la dieta keto, de hecho, ella fue la que me dijo en diciembre que la hiciera, y sí bajé muy bien, ¿eh? Bajé 10 libras nada más, me estanqué, ya no subí, y ahorita ni me quiero pesar, porque yo sé que ya subí. Pero mi amiga, ella bajó, que como, no sé si 15 o 20 libras, bajó un montón. Y a ella le habían dicho, bueno, no estoy aquí para contar sus intimidades, pero más o menos lo mismo que yo, puros pedos para tener bebés, ¿verdad? ¿Y qué cree? Salió embarazada, este, después de haber adelgazado. Entonces yo tengo mucha fe, mucha, mucha fe de que, este, se adelgazo, porque yo sé que traigo sobrepeso, y los ginecólogos lo primero que te dicen para poder embarazarte es que traes sobrepeso. Yo ya estoy en los 30, y ustedes saben que yo quiero un bebé, ya no había tocado el tema, ¿por qué? Porque pues sí duele un poco el tema. Entonces, pero, pues le voy a echar todas las ganas, ahora que sí, que no nada más por cuerpazo. El cuerpazo es lo que, ¿cómo se dice? El cuerpazo ya lo tenemos, ya lo tenemos el cuerpazo. Lo que importa es la salud, y bueno, pues si a esto le sumamos que podría ser algo beneficioso para mí, pues vamos a darle. Y primero, chicas, déjenme tomármelo yo. Si me funciona, tómenselo ustedes. Si no me funciona, no se lo tomen porque sabe asqueroso. Pero créanme que en todas, en todas, en todas las canales de YouTube, nutriólogos recomiendan este té, que es una bomba. Bomba, bomba. Así que, pues vamos a ver. Chicas, me voy a hacer de desayunar. Ya es tarde, pero cuando estás haciendo esta dieta, tienes que ayunar como 12 horas. Entonces, pues al parecer, así la voy a hacer. Eché dos onzas de queso crema, dos huevos. Voy a echar un poquito de vainilla. Ok. Se echa estibia en líquido, pero yo no tengo, así que le voy a echar una cucharada de este azúcar, que es, pues sí, no tiene azúcar, no tiene nada, es natural. A ver, a ver qué tal queda. Se le tiene que echar una pizquita de polvo para hornear. Y se le tiene que echar... Y se le tiene que echar poquita canela. Ahí está. También. Y yo no sé cómo veo esto. Se me hace que le falta un huevo. Le voy a echar otro huevo, porque ahí decía dos huevos grandes. Yo siempre los separo acá, chicas, porque me da miedo que se le caiga una cascarita. Ok. Esta vez no se le cayó nada. Ok. Lo voy a echar. Esperemos que esto salga bien. Vamos a poner esto. Y como una milkshake. Creo que le eché un huevo extra, pero bueno, ahí quedó. Son como unas crepitas, algo así. Yo como quiera me las voy a comer. Ahí la llevo, ahí la llevo. Ay, ya me comí uno. Se ven bien buenos. Están bien buenos. Ahí la llevo, ahí la llevo. Les cuento que ya me comí uno. Y se ven buenísimos. Buenísimos. Ay, ay, ay. He hecho poquita amarillo. Me alcanzó como para unos... No, todavía queda un pa' otro. Como para unos cinco hot cakes. Ay, están bien sabrosos. Bien, bien sabrosos. Y un poquito de tocino, o mucho tocino. Para esta dieta no hace daño. Ahorita les cuento qué tal sabe esto. Oigan, no me van a dejar mentir. Miren qué belleza. Qué belleza de pancakes con tocino y fresa. Me moría por echarle miel. Miel, miel, miel. Que supone que sí se puede echar, pero tiene bastantita azúcar, entonces es mejor que le eche azúcar natural. Y el tocino. Esto huele delicioso. Oigan, y traigo de estas blusitas que me costaron menos de tres dólares de Walmart. El martes me puse el azul, ayer miércoles me puse el amarilla y hoy la color rosita moradito. Ya nada más me queda una blanca. Pero bueno, pues a disfrutar estas delicias. Y ahorita me voy a ir a arreglar porque probablemente hoy grabé video. Estoy probando los hot cakes y solamente échenle dos huevos porque si no vas a ver mucho huevo y échenle un poquito más de canelita para que sepan más dulces, pero están buenísimos. El aire está bien. ¡Hola! ¿Quién está aquí? ¡Hola, hola! Oigan, andamos de solteritos. Nos vinimos a pasear a un restaurante. ¡No es cierto, chicas! Hoy es jueves y hoy es la pl... La práctica de nuestra ahijada. De nuestra ahijada Yeye. Nos vamos a ver al rato con nuestros compadres. Pero antes me vine un poquito más temprano porque me tengo que confesar. Tengo que confesar. Ya tengo como... Pues qué pecados puedes tener tú, Mochi. Te portas muy bien. Eres un pan de Dios. No, sí tengo. Sí tengo, sí tengo, sí tengo. Pero no se los voy a decir. Se los decía el padre. Oigan, sí. Ya llegamos aquí y Aurorita, tranquilícese, tranquilícese. Aurorita está con su madrina, Susy. Ella la va a cuidar. Ella siempre nos hace el paro, chicas. Déjenme bajarme que ya estoy tarde. Las confesiones empiezan de 6 a 6.45 de la tarde. Y si no, no alcanzo. Porque va a haber mucha gente ahí que dice muchos pecados. Yo no digo tantos. Ay, déjenme ponerme los lentes. Ya este domingo es la primera comunión de nuestra hijada. Ella, nosotros la bautizamos. Y pues nos volvieron a escoger. Que yo sepa, creo que ya son los mismos padrinos de bautizo y de primera comunión. Cuando yo la hice, no se usaba así. Pero ahora creo que sí. Así que bueno, pues al rato van a ver a nuestros compadres. Traigo una blusa roja, recatada. Y un pantalón negro de vestir. Pues bueno, ahorita las veo. Aquí ya voy a entrar aquí. Oigan, ¿a qué no saben? No les he grabado el día de hoy vlog, pero no les conté. Es que no sabía si se iba a hacer. Conocí a una de ustedes. Aquí está Yami. Aquí está. Hola, qué gusto. Ella me sigue un montón y se comunicó conmigo y me dijo, oye, ¿es cierto que vas a vender tus mesitas de espejo? Y yo, sí. Y me dijo, yo las quiero. Y viniste desde Houston, ¿verdad? Sí. Desde Houston y las quiso. Así que, pues ya. Ya no tenemos mesitas de espejo, pero vamos a tener de madera. Muchas gracias por conocerme y venir desde allá. No pensé que a alguien le fueran a gustar las mesas. Sí. Ay, es un gusto conocerla en persona también. Un gusto a ti de El Salvador, ¿verdad? Sí. Arriba El Salvador, arriba Centroamérica. Muchas gracias a toda la gente de Centroamérica que me sigue. Siempre dicen que los mexicanos y los centroamericanos no nos llevamos, pero es un halago que me sigas de alguien de verdad que de El Salvador, Honduras. Me encanta. Cada vez que me ponen ahí te sigo desde allá y yo, ay, qué padre. Gente bien bonito. Gente bien bonita que me siguen. Nos venimos a una fiesta. A una fiesta de nosotros. Tamales. Ya comen los tamales y Aborita está comiendo coditos. Miren, ahí está entrándole al tamal ella. Oigan, la fiesta es de tiburón. No iba a grabar hoy, pero como está, hay muchas cosas muy bonitas, quería enseñárselas. por si tienen una fiesta ustedes de tiburón. Es mi amiga Claudia. Ella creo que está en el grupo que también me siguen. Ella siempre comenta y les platica ahí. Hizo la fiesta de su niño, de Juan. De Juan Antonio de tiburones. Déjanme mostrarlo. Ahí queda. No te hace caso el perrito. Miren, él es el niño del cumpleaños. Es video, saludalas Diles hola Hola ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos cumples? Cinco ¿Y tú cuántos tienes? ¿Siete? Seis ¿Te gustó la fiesta que te hizo tu mami? Ahorita van a partir la piñata ¿Tú le pegas? ¿No le pegas? Yo creo que le pegas a él ¿Qué te va a pintar mi cara? ¿Tamal? Anda, le voy a comer más tamal Aquí hay otro tamal Es que nosotros nos sirvieron muchos tamales Nosotros nos los comimos de todo Ahí está Miren cómo hizo el centro de mesa Yo me quedé sorprendida No había visto este tipo De hecho no había visto que está de tiburones Pero está bien padre Un tema para los niños Miren el tiburón Y son de estos frascos Que están bien prácticos Que usamos para todo Y miren El 5 parece como que le dieron una mordida Y miren cómo arregló la mesa Está bien padre Déjenme acercarme para que lo vean Bueno si es una red más bien Miren aquí puso bombones Incluso unos tiburones para los niños Dulces Este va a agarrar un dueño Está bonita Son muy buenos puertos De chistete Guau Ahora proseguimos con la plática Guau Me espolieron al pobre Todavía no ratoño Ya te van a cantar las mañanitas Espérate Yo todavía no lo agarro Claro Yo me estaba en la pinta de la pillata Y yo lo acaso Llenos Lleno Lleno de quijitos Y ahorita viene el pastel Está bien bonito ¿Estás feliz? Retoño ¿Estás feliz? Sí ¿Cómo te dicen? Retoño o pichi 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 Ah bueno ya tengo que decir pichi Retoño y pichi Todavía no Falta que se cante las mañanitas El happy birthday Ahí van a poner el pastel ¿Verdad? Aquí Sí Así le das Ahora no le das Porque tienes cara Oh, my God. ¡Puede, diva! ¡Puede! ¡Dale, dale, dale! ¿Por qué? ¡Si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ahora sí le das! ¡Ahora no le das! ¡Dale, dale, dale! ¡Gual que si lo pierdes! ¡Puede, diva! ¡Ahora sí le das! Ahora no le das Porque tienes cara ¿Tienes cara de Dios? ¿Tienes cara de Dios? ¡Dos, tres! Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos así ¡Despierta, pichu, despierta! Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! ¡Párate! ¿Es como para tomarse fotos eso? Pues no sé, yo lo mire ¡Está padre! Se suponía que iba a ser un puentecito Pero ya el último ya sabes ¡Oh! Ya alcancé A ver retoño, voltea ¡Está bien padre! ¡Gracias al s Corpsera, successuelo! ¡Sol empieza a partir de 15 años! ¡Está bien tranquilo! ¡Gracias!